Música Último bloque de Mundo Agro y ahora para repasar alguna información que realmente es muy importante para que el productor tenga en cuenta. Se avecina la campaña de siembra de granos en lo que respecta a los cultivos de verano y por supuesto hay una pregunta que más de un productor se realiza en estos momentos. Apelar a la soja con el precio internacional realmente interesante que tiene en todos los mercados. Apelar al maíz donde el gobierno nacional está habilitando nuevos ROE para la exportación, lo cual puede llegar a mejorar en algo la cotización, ya sea para la exportación. O bien, también plantearse algún cultivo alternativo. En la última edición del encuentro Soja, precisamente para elaborar un dictamen sobre lo que puede llegar a ser la toma de decisiones por parte de los productores, concretado recientemente en el Orfeo Superdomo y organizado por la Bolsa de Cereales, tuvimos la oportunidad de dialogar con un representante de la Asociación de Cooperativas Argentinas. Porque precisamente se han producido nuevas semillas de soja para la próxima campaña. Para conocer detalles, Cristian Rossi de ACA nos decía lo siguiente. Consignaciones Córdoba Sociedad Anónima. Una puerta abierta al negocio ganadero. Remates de referencia para el norte cordobés los lunes a las 11 de la mañana en la Sociedad Rural de Jesús María. Consignaciones Córdoba Sociedad Anónima, teléfono 0351-481-3926, Córdoba. Cristian Rossi, técnico zonal de la Asociación de Cooperativas Argentinas, que presenta nuevos productos de soja para esta campaña que viene. Sí, sí, así es. Nosotros estamos presentando hoy tres variedades de soja, apoyando un poco el plan de mejoramiento de ACA, que ha tenido un relanzamiento a través de la incorporación de nuevos germoplasmas, una amplitud en los sitios de evaluación, en los sitios de cruzamientos. Entonces, planteando esta posibilidad que tiene ACA de invertir en un proyecto realmente muy interesante y que va a tener fruto, yo calculo, en los próximos años. Como así lo hemos tenido o lo venimos teniendo en variedad de trigo, híbridos de maíz, un poco la postura y la necesidad de los productores dentro de las cooperativas adheridas, era un programa serio en soja y yo creo que hoy estamos encaminados hacia eso. Bien, y esto es fundamentalmente por la demanda o la gran demanda que existe de eficiencia respecto a la implantación de estos nuevos productos. Sí, sí, así es. Bueno, como todos sabemos, la soja es el cultivo más difundido y yo creo que todas estas cuestiones que se están dando hacen que el productor cae más eficiente y una patita son las variedades de soja que sean más eficientes con el ambiente y realmente puedan sortear cada vez mejor las adversidades climáticas, las adversidades de nutrientes. Es por eso que se está trabajando fuertemente y nosotros no queremos ser, queremos ser realmente un actor en este sentido, por eso estamos planteando tres variedades que creemos que son muy competitivas y el ensayo de la red, de la red que en realidad están muy bien posicionadas. Bien, ¿qué características tienen cada una de estas tres variedades que presentan en soja? Las tres variedades son una grupo 3-9, que se llama AK-39-39, una variedad 4-5, 45-50 y una variedad 49-90, AK-49-90. Realmente son los grupos que más demandan los productores en nuestra zona, es decir, en la provincia de Córdoba y como característica destacable es, bueno, un alto potencial, que te decía recién que los ensayos están muy bien posicionadas y la otra cualidad principal es la gran adaptabilidad y rusticidad. Por eso creemos que tiene una muy buena plasticidad para implantarlo en distintas condiciones ambientales. Fundamentalmente soportar los rigores de, por ejemplo, la última campaña que no ha sido demasiado benigna para cualquier cultivo. Sí, sí, sin lugar a dudas, digamos, yo creo que después de la variedad están muchos otros factores que influyen para cómo sortear estas condiciones adversas, pero yo creo que nuestras variedades están muy bien posicionadas para que el productor la use y trate de defenderse lo mejor posible frente a estas adversidades. Bien, más allá de la presentación, los ensayos que han realizado con estos productos, ¿piensan ustedes que pueden llegar a ser de mucha utilidad para el productor? Sí, 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 yo creo que lo principal es que el productor la apruebe, la apruebe en su campo. Nosotros tenemos una red comercial muy grande, una gran fortaleza de ACA, que a través de sus cooperativas o su centro de desarrollo, ocupamos muchas zonas, tenemos muchos técnicos y muchos ensayos propios zonales que realmente avalan estos productos y le permite al productor tener un sustento técnico para hacer la implantación en sus lotes. Yo creo que eso es básico y por eso los invito a que todo el productor se llegue, se acerque a nuestras cooperativas para buscar esa información y estar bien asesorado para enfrentar estas condiciones que venimos diciendo. Con esta información ponemos punto final a esta edición de Mundo Agro. Nos reencontramos en nuestro próximo programa con más información para el sector productivo. Muchas gracias por acompañarnos. Mundo Agro